Hola, bienvenidos a este espacio que convocan la literatura y la filosofía. El día de hoy les presento una gran escritora. Su nombre es Marguerite Jorzenar. Jorzenar nació en Bruselas, Bélgica, el 8 de junio de 1903 y murió en Maine, Estados Unidos, el 17 de diciembre de 1987. Fue novelista, ensayista, poeta, dramaturga y traductora. Sus obras sobresalen por su componente histórico, de tono poético y erudito. Una de sus obras más representativas, por no decir que su obra magna es Memorias de Adriano, publicada en el año 1951 y traducida a nuestra lengua por el escritor argentino Julio Cortázar. Jorzenar no solamente es conocida por su obra, sino por sus importantes incursiones dentro de la lengua francesa. Fue, de hecho, la primera mujer en sentarse en la academia de la lengua francesa. Sus obras relevantes hasta llegar al cuento que vamos a tratar el día de hoy son las siguientes. El Jardín de las Quimeras de 1921. Los dioses no han muerto, de 1922. Alexis o el tratado de inútil combate, de 1929. Y cuentos orientales, de 1938. Bueno, debo decir pues que me salté otras obras, pero quería llegar a esta en específico. Cuentos orientales son una recopilación de cuentos que aluden a oriente. Oriente es lo que ya conocemos como ASEAN, nosotros. Pero ella va a tratar diferentes temas, diferentes cuentos que reúnen ciertas tradiciones como la japonesa, como la india, como la griega y va a resaltar el lado cultural de estos relatos. Y para darle principio a nuestro cuento, les debo contar una anécdota que me parece muy interesante, ya que hemos hablado de este autor previamente. Y es una anécdota que se dio entre Marguerite Yurzenar y Jorge Luis Borges. Esto ocurrió en Ginebra, seis días antes de que Borges muriera. Y Yurzenar, al encontrarse a Borges casualmente, le pregunta, Borges, ¿cuándo saldrás del laberinto? Y él le responde, cuando hayan salido todos. De hecho, ese mismo año, Yurzenar dictó una conferencia en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, que la tituló Borges Olvidente. Allí, ella habla del arquetipo del poeta ciego, que está presente en la literatura griega. Por ejemplo, cuando hablamos de Homero, la Iliada, la Odisea, el relato, que les voy a compartir el día de hoy, se llama Cali decapitada, y alude a una de las diosas de la mitología india. Cali decapitada. Cali, la terrible diosa, merodea por las llanuras de la India. Puede vérsela simultáneamente en el norte y en el sur, y al mismo tiempo en los lugares santos y en los mercados. Las mujeres estremecen al verla pasar, los hombres jóvenes dilatando las ventanas de la nariz salen a la puerta para verla, y los niños recién nacidos ya saben su nombre. Cali, la negra, es horrible y bella. Tan delgada es su cintura que los poetas que la cantan la comparan con la palmera. Tiene los hombros redondos como el salir de la luna de otoño, unos senos turgentes como capullos a punto de abrirse. Sus muslos ondean como la trompa del elegante recién nacido, y sus pies danzarines son como tiernos brotes. Su boca es cálida como la vida, sus ojos profundos como la muerte. Tan pronto se mira en el bronce de la noche como en la plata de la aurora o en el cobre del crepúsculo, y se contempla en el oro del mediodía. Pero sus labios no han sonreído jamás. Un collar de huesecitos rodea su cuello y en su rostro. Más claro que el resto del cuerpo, sus grandes ojos son puros y tristes. El rostro de Cali, eternamente mojado por las lágrimas, está pálido y cubierto de rocío como la faz inquieta de la mañana. Cali es abyecta. Ha perdido su casta divina a fuerza de entregarse a los parias y a los condenados, y su rostro, al que besan los leprosos, se halla cubierto de una costra de astros. Se aprieta contra el pecho sarnoso de los camelleros procedentes del norte, que nunca se lavan a causa de los grandes fríos. Se acuesta en los lechos infectados de piojos con los mendigos ciegos. Pasa de los brazos de los bramantes al brazo de los miserables. Raza fétida, deshonra de la luz, encargados de bañar los cadáveres. Y Cali, tendida en la sombra piramidal de las hogueras, se abandona sobre las tibias cenizas. Ama a sí mismo a los barqueros que son fuertes y ásperos. Acepta hasta los negros que sirven en los bazares, a quienes se azota más que las bestias de carga. Frota su caballera contra sus hombros, cuajados de rosaduras por el ir y venir de los fardos. Triste como una enferma, con fiebre que no consiguiera encontrar agua fresca. Va de pueblo en pueblo, de encrucijada en encrucijada, a la búsqueda de los mismos monótonos deleites. Sus piececitos bailan frenéticamente, moviendo las ajorcas, que tintinean pero sus ojos no cesan de llorar. Su boca amarga nunca besa, sus pestañas no acarician las mejillas de los que la abrazan. Y su rostro permanece eternamente pálido, como una luna inmaculada. Hace mucho tiempo, Kali, nenúfar de la perfección, se sentaba en el trono del cielo de Indra, como en el interior de un zafiro. Los diamantes de la mañana brillaban en su mirada, y el universo se contraía o se dilataba, según los latidos de su corazón. Pero Kali, perfecta como una flor, ignoraba su perfección, y pura como el día, no conocía su pureza. Los dioses celosos acecharon a Kali una noche de eclipse, en un cono de sombra, en el rincón de un planeta cómplice. Fue decapitada por el rayo. En vez de sangre, brotó un chorro de luz de su nuca cortada. Su cadáver, dividido en dos trozos y arrojado al abismo por los genios, rodó hasta llegar al fondo de los infiernos, por donde se arrastran y sollozan aquellos que no han visto o han rechazado la luz divina. Sopló un viento frío, condensó la claridad que se puso a caer del cielo. Una capa blanca se acumuló en la cumbre de las montañas, bajo unos espacios estrellados, donde empezaba a hacerse de noche. Los dioses monstruos, el dios ganado, los dioses de múltiples brazos y múltiples piernas, semejante a unas ruedas que dan vueltas, huían a través de las tinieblas, cegados por sus aureolas y los inmortales despavoridos. Se arrepintieron de su crimen. Los dioses contritos bajaron del techo del mundo hasta que el abismo lleno de humo, por donde se arrastran los que existieron, franquearon los nueve purgatorios, pasaron por delante de los calabozos de barro y de hielo, en donde los fantasmas, roídos por el remordimiento, se arrepienten de las faltas que cometieron, y por delante de las prisiones en llamas, donde otros muertos, atormentados por una codicia vana, lloran las faltas que no cometieron. Los dioses se sorprendían al hallar en los hombres aquella imaginación infinita del mal. Aquellos recursos y aquellas innumerables angustias del placer y del pecado. Al fondo del osario, en un pantano, la cabeza de Cali sobrenadaba como un loto, y sus largos y negros cabellos se extendían a su alrededor como raíces flotantes. Recogieron piadosamente aquella hermosa cabeza exangüe y se pusieron a buscar el cuerpo que él había llevado. Un cadáver decapitado yacía en la orilla. Lo cogieron, colocaron la cabeza de Cali encima de aquellos hombros y reanimaron a la diosa. Aquel cuerpo pertenecía a una prostituta, ajusticiada por haber tratado de entorpecer las meditaciones de un brahman. Sin sangre, aquel cadáver parecía puro. La diosa y la cortesana tenían ambas, en el muslo izquierdo, el mismo lunar. Cali no volvió, de Núfar de perfección a sentarse en el trono del cielo de Indra. El cuerpo, al que habían unido la cabeza divina, sentía nostalgia de los barrios de mala fama, de las caricias prohibidas, de los cuartos en donde las prostitutas meditan secretas orgías, acechan la llegada de los clientes a través de las persianas verdes. Se convirtió en seductora de niños, incitadora de ancianos, amante despótica de jóvenes y las mujeres de la ciudad, abandonadas por sus esposos y, considerándose ya viudas, comparaban el cuerpo de Cali con las llamas de la hoguera. Fue inmunda como una rata de alcantarillas y odiada como la comadreja de los campos. Robó los corazones como si fueran un pedazo de entraña expuesto en los escaparates de los casqueros. Las fortunas licuadas se pegaban en sus manos como panales de miel. Sin descanso de Benarés a Capilavisto, de Bangalore a Rinagar, el cuerpo de Cali arrastraba consigo la cabeza deshonrada de la diosa y sus ojos límpidos continuaban llorando. Una mañana, en Benarés, Cali borracha, haciendo muecas de cansancio, salió de la calle de las cortesanas. En el campo, un idiota que babeaba tranquilamente sentado en un montón de estiércol, se levantó al verla pasar y se echó a correr tras de ella. Ya solo le separaba de la diosa en la longitud de su sombra. Cali aminoró el paso y dejó que el hombre se acercara. Cuando él la dejó, emprendió de nuevo el camino hacia una ciudad desconocida. Un niño le pidió limosna. Ella no le avisó de que una serpiente dispuesta a morder serguía entre las dos piedras. Sentía un gran furor contra todo ser viviente y, al mismo tiempo, un deseo atroz de aumentar con ello su sustancia, de aniquilar a las criaturas, saciándose con ellas. Se la pudo ver en cuclillas junto a los cementerios. Su boca masticaba los huesos como los dientes de las leonas. Mató como el insecto hembra que devora a sus machos. Aplastó a los hijos que paría como una cerda que se revuelve contra su camada. Y a los que exterminaba, lo remataba después bailando encima de ellos. Sus labios, maculados de sangre, exhalaban el mismo olor insípido de las carnicerías. Sus abrazos consolaban a sus víctimas y el calor de su pecho hacía olvidar todos los males. En la linda de un bosque, Cali tropezó con el sabio. Se hallaba sentado con las piernas cruzadas con las palmas unidas y su cuerpo descarnado estaba tan seco como la leña preparada para encender la hoguera. Nadie hubiera podido adivinar si era muy joven o muy viejo. Sus ojos, que todo lo percibían, apenas eran visibles por debajo de sus párpados medio cerrados. La luz se disponía en torno a él en forma de aureola. Y Cali sintió subir desde las profundidades de sí misma el presentimiento del gran descanso definitivo, parada de los mundos, liberación de los seres, día de bienaventuranza en que la vida y la muerte serían igualmente inútiles, edad en que todo se resorbe en nada, como si esa pura nada que acababa de concebir se estremeciera en ella la manera de un futuro hijo. El maestro de la gran compasión levantó la mano para bendecir a la que pasaba. Mi cabeza muy pura fue soldada a la infamia, dijo ella. Quiero y no quiero, sufro y no obstante gozo. Me da horror vivir y miedo morir. Todos estamos incompletos, dijo el sabio. Todos nos hallamos divididos y somos fragmentos, sombras, fantasmas, sin conciencia. Todos creemos llorar y gozar desde hace siglos. Yo fui diosa en el cielo de Indra, dijo la cortesana. Y tampoco estabas libre del encadenamiento de las cosas, y tu cuerpo de diamante no estaba más resguardado de la desgracia que tu cuerpo de barro y carne. Tal vez mujer sin ventura, al errar deshonrada por los caminos te hallas más cerca de acceder a lo que no tiene forma. Estoy cansada, gimió la diosa. Entonces, tocando las trenzas negras y manchadas de ceniza con la punta de los dedos, dijo el sabio. El deseo te enseñó la inanidad del deseo. El arrepentimiento te enseña la inutilidad de arrepentirse. Ten paciencia, oh error, del que todos formamos parte. Oh imperfecta, en quien la perfección toma conciencia de sí misma. Oh furor, que no eres necesariamente inmortal. Y bueno, hasta aquí les dejo este pequeño relato de Cali decapitada. Si les ha gustado el relato, denle like. Y si quieren continuar viendo más material relacionado con la literatura y la filosofía, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias por su presencia. Que estén bien. Chao.